¡Ahhh!, no happening Música Que están haciendo, körp! Por que me coben el culo? ¡Aah! ¡Jerápido! Y Johanna ¿Cómo ladra el perro de Shakira? ¿Lo sabes? ¡Guau! Me encantan estos atardeceres donde la naturaleza está en su máximo esplendor Miren tan divino como esos rayos solares le dan a ese árbol Esta es nuestra naturaleza, cuidémosla ¡Ay, hijo de puta, era un poste de luz! Este bello atardecer me recuerda a una frase que mi mamá me decía de pequeñita Y era... ¿Por qué se tomó la hijueputa leche?